Yo en mi vida he vivido muchos duelos, he pedido a mi padre, he perdido a tres hermanos, y yo viví mi separación con todo este amor que les cuento, pero yo dije, esto es una muerte. Así mismo te puedes ir de una forma amorosa, aunque el amor ya no se esté dando de pareja porque se transformó. El tiempo y lo constante que creí que iba a ser el dolor de mi separación no lo fue, pero los momentos en los que los fue, fue de un dolor de no reconocer de dónde venía. El tener una buena comunicación con la otra persona, o por lo menos un buen desenlace de esa etapa de la vida, e intentar emprender otro, porque yo me acuerdo que lo primero que le dije es, yo voy a hacer todo lo posible y lo que esté en mis manos para que nosotros sigamos estando conectados. Ojalá, mi tirada es ser amigos, más que amigos ser familia, porque para mí él es una familia, conoce todo de mí eso, pero yo después la gente que dice, no sé nada de mis parejas, nunca volvía, o sea, que se encuentran y ¡fuah! Sí. Digo, qué fuerte, no los critico porque cada quien tiene su historia de vida. Pero sí, es un consejo bonito tratar de separarse con amor. Y eso habla de la relación, porque hay relaciones que son de tal forma que a sí mismo te puedes ir de una forma amorosa, aunque el amor ya no se esté dando de pareja porque se transformó. Y por algo conectas con esas personas, porque yo digo, bueno, a mí alguien que me hizo sin quererme hacer tanto daño, como el primer amor que tuve en mi vida, ahora es uno de mis mejores amigos, digo, claro, porque había otras cosas que nos conectaban, que me interesan de esa persona, que yo le intereso a esa persona, y que no siempre funciona tener que ser una pareja, ¿no? También no siempre se puede ser amigo de las ex parejas. No siempre, no siempre. Hay algunas que sí y algunas que no. Hay una sabiduría en las rupturas, en las rupturas hay una sabiduría tremenda, porque terminas tú haciendo transparente muchas cosas, ¿no? Como lo que tú dices, ¿quién está? ¿Quién no está? ¿Quién era de verdad? ¿Quién era de mentiras? ¿Qué aprendo, no? Que tú rompes, te separas y terminas diciendo, ok, se puede amar a veces y no implica ser pareja, o el amor se transforma, o los amores son distintos, y vas como madurando. No, y también, por ejemplo, bueno, tú sabes más porque eres psicólogo, pero yo lo aprendí, yo en mi vida he vivido muchos duelos, he perdido a mi padre, he perdido a tres hermanos, o sea, y yo viví mi separación como con todo este amor que les cuento, pero yo dije, esto es una muerte, o sea, y en esta muerte se van muchas cosas, se vive el duelo de se murió algo, o sea, se murió algo, y lo más difícil para mí era darme cuenta que se había muerto algo de mí. Sí, cierto. Algo tuyo que ya no continuará. Sí, porque uno es con esa persona de una manera, y no vuelve, o sea, porque por eso somos únicos e irrepetibles, y así eres con esa persona, o sea, eso no se va a repetir jamás más que con esa persona. Claro. Y esos son los tipos de duelos que a la gente le da mucho miedo tomar las decisiones de poder separarse, porque hay que verlos, todos esos, hay que ver que se va a morir eso, hay que ver que se va a morir el lugar favorito, pese a que se van a morir los amigos, los perros, no se van a morir los perros, pero bueno, la convivencia, la convivencia con los hijos, y todas esas millones de duelitos. Y el punto es que uno cree que eso significa que uno muere. Y no. Y uno no muere, mueren pedacitos de uno. Pero uno sigue. Y aparte, lo más doloroso es que te das cuenta, ¿no? Que a mí me pasó, porque es la primera vez que termino ya viviendo con alguien en una relación tan importante, que te despiertas y dices, la anciana, ¿no? Y dices, le voy a llamar, o sea, voy a contratar a todos los mariachos de Madrid, y le voy a dar una serenata, y le voy a decir que no voy a volver a trabajar, y que lo intentemos, y que perdono todos sus errores también. Y después decía, y aunque eso suceda, y vuelva a entrar por esa puerta, ya eso se murió. Eso que estás contando, esa sensacioncita, ese dolor, obviamente está evitando que sientas algo, y lo primero es, ¿no? Por eso mucha gente no termina relaciones que quiere terminar por años. Porque esa incomodidad, el sentarse en ese minuto de incomodidad, de no pasarlo, y más bien hablarle al mariachi y decirle na-na-na, mucha gente sí lo hace. Le llama al mariachi y lo atiende un ratito. Pero esa misma incomodidad va a venir después otra vez, otra vez. Y yo creo, yo no lo hice, pero yo pensaba, esa persona que entra por esa puerta, ya viene con otra maleta que va a ser diferente, de que ya eso que extrañas no va a regresar nunca. No, hay que saber dejar ir. Ese es un aprendizaje en la vida gigante. Dejar partir, dejar ir. A veces uno cree que va a morir, de verdad. Claro, con amor uno siente que se muere. Y a veces uno cree, es que uno cree muchas cosas, pero uno cree que sabe lo que va a pasar. O sea, yo, por ejemplo, cuando me separé y ya mi casa se quedó vacía, yo pensé que mi duelo iba a ser como un sufrimiento histriónico, como constante y escuchar a Chabela Vargas y emborracharme y llamarle a mis amigos y hacer tonterías y llamarle borracho. Y no, yo nunca tuve la necesidad de llamarle a ninguna borrachera. Ni Chabela. Ni escuchaba a Chabela. Pero justo lo que me dice un amigo, es que te llevaste muy bien la separación. Y le digo, mira, llevé muy bien la separación porque esa intensidad con la que yo creí que él iba a vivir, no, esa intensidad no. Como el tiempo y lo constante que creí que iba a ser el dolor de mi separación, no lo fue, pero los momentos en los que los fue, fue de un dolor de no reconocer de dónde venía. O sea, como que yo pensé que iba a ser como el dolor de mi primer amor, de que no funcionó y yo lo amaba y él. Y cuando me separé de mi pareja, yo decía, hice lo correcto, voy a estar en un mejor lugar. Él va a estar en un mejor lugar porque atendía mucho eso. Y cuando me dolía, no podía reconocer de dónde venía el dolor. Decía, es un dolor como que nunca había sentido. O sea, y que me veía en el espejo y decía, uff, o sea, probablemente no me voy a morir de amor como cuando crees que en el primer amor dices no me voy a morir de amor. Pero probablemente también no voy a volver a sanar esa parte de mí que se lastimó del todo. ¿Y te da miedo volverte a enamorar por ese dolor? ¡No! No, si dices que muera. No, volverme a enamorar. No, volverme a enamorar no me da miedo porque me gusta sentir. Y he salido con dos personas en este año que han sido interesantes salir con ellos. Yo volver a vivir la relación de pareja, de irme a vivir con alguien, compartir todo. Hoy, hoy, un año después de terminar, una década de relación, les puedo decir que no lo volvería a hacer. ¿No? ¿Nunca? ¿A hoy? ¿Ni para compartir la paternidad y así? No, es que si todo sale bien lo de los hijos, lo voy a hacer en este momento soltero. ¿Solo? Ya. Sí. O sea, cada quien en su casa sería tu ideal. Cada quien en su casa, intentando compartir muchas cosas como viaje, un proyecto de vida. Pero a mí no me funcionó la cotidianidad. Yo soy una persona que necesita tener constantes estímulos. ¿Viste lo que salía en el test? Sí. Que te aburrías muy rápido. Yo necesito que la puerta de mi casa se gane en muchas batallas constantemente. Y agradecí mucho haber tenido una relación porque aprendí, porque yo creo que soy la persona que hoy soy gracias a él, y a su inteligencia emocional y espiritual, que era lo que más me enamoraba de él. Pero ahora que me considero ya más armado, más maduro, ¿no? Los años siento que me han caído bien. Yo antes era muy inestable, insoportable en muchas cosas. Ahora lo soy en otras. Pero sí, ahora tengo esta necesidad de estar bien conmigo. ¡Gracias!